¡Suscríbete al canal! Si no quieres verme más, hacia un lado, pero ya no me engañes más En tu tiempo te esperé, tantas noches se soñé Baila aquí, ve Solo en sueños te besé y en tus labios me quedé En cambio tú apagas mi luz sin mirar atrás Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui Pensando que sería para mí Y baila Jime y baila M Arriba, 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 arriba Un poquito de brasilero Procure en otros brazos sentir tu calor Procure en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo junto a ti Te has grabado en mí, tú sales de mi mente y siento que voy a morir Besa Márgate ahora, con la luz del muerto que llega a luz de los dos Esa hora que repetirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Y a zambar de nuevo Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo junto a ti Te has grabado en mí, tú sales de mi mente y siento que voy a morir Besa Márgate ahora, con la luz de cuando te quedaron de los dos Besar sola, de repente y no salgarte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Arriba que esto sigue! Márgate ahora, con la luz de cuando te quedaron de los dos Besar sola, de repente y no salgarte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, cruza esa puerta y es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Ey! 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 ¡Ey!